ayer tú estabas en yo siempre me pongo pantaloneta y nunca me hace frío a mí solo algunas cuantas veces porque no entro ustedes se han de acostar bien tarde Fernando, Rodrigo sí, lo ve mis, yo bien temprano sí yo me lo voy a ir a las dos de mañana ay ya vio, qué bárbaro qué bárbaro a volver hola José mis, para eso es la clase de comunicación ¿cómo? eso tiene que ver con la clase de comunicación de las exageras que es una exageración la intervole ¿quién puso su dedo? a la Daniela puso su dedo entonces porque siempre es el clásico cuando alguien pone el dedo hola Lucía hola Miss hola Etel Miss, ¿qué vamos a usar ahorita? comunicación Sí, esa era la tarea, pero ¿libro o cuaderno? Un libro. Ajá. Vamos a utilizar el libro. Y por él, ya lo traje. Sí, solamente el libro vamos a utilizar. ¿Listo? Yo aquí tengo de una vez todas mis cosas de una vez listas. Para la siguiente clase y la de matemáticas. Bueno, entonces mis amores. Ya estamos grabando. Sí, ya se está grabando. Entonces vamos a empezar. Y qué bueno verlos. Vamos a hacer la oración de la mañana. La primera clase y le voy a pedir, Daniela, nos quiere hacer la oración, por favor. Dani, andara por ahí, Dani. Entonces, pidámosle el favor. ¿Alguien quiere hacer la oración, mis amores? Así voluntariamente. Yo, mis. Vale. Por favor, emis. Nuestros ojos. Gracias, señor, por un bonito día que nos has dado. Te pido que este día sea bonito, que la cantidad de contagiados no sea abundante. Espero que nos recuperamos. Te pido por todos mis compañeros, por la familia, por mi familia, por la familia de ellos. Bueno, entonces, mis amores, vamos a iniciar. Les voy a pedir que tengan sus micrófonos silenciados, por favor, mis amores. Para que podamos escucharnos bien. ¿Jose, tiene alguna pregunta? No, mi. Ah, bien. Entonces, recuerden siempre anotar su nombre ahí en el chat. Y vamos a iniciar el día de hoy. Ayer estuvimos hablando acerca de los, bueno, la última clase porque como tuvimos el parcial el día de ayer. Entonces, vamos a continuar con el tema. Y solo déjenme ver si alguien más quiere. Entonces, hola, Carla. Buenos días, mis. Buenos días. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Buenos días, mis. 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 Ahora, vamos a trabajar en la página 157 siempre del libro de comunicación y lenguaje, donde está la estructura de los verbos. Ya los vimos acerca de las formas de los verbos. Estuvimos hablando acerca de las formas personales y las no personales. ¿Ustedes recuerdan? Vimos un video, ustedes tenían que copiar los verbos, las formas no personales, era el infinitivo, el gerundio y el participio, que no tienen persona, número o tiempo. Entonces, hoy vamos a ver acerca de las formas personales. Igual les repito, ya habíamos empezado a hablar de eso, pero tenemos acá las formas personales de los verbos. Dica, nos puede leer allí, por favor, Carlos. ¿Qué quiere que le lea, mis? El cuadrito que está ahí, donde dice persona de los verbos. Ah, bueno, persona de los verbos indica, indica quién realiza la acción, yo, nosotros, tú, ustedes, él, ella, ellas o ellos. Muy bien. Entonces, recuerden ustedes que los pronombres personales que ustedes ya conocen son las formas o es la persona. Ahora. Es que se me salió y por eso me salí, me tuve que volver. Está bien, Carla, no tenga pena. Ahora vamos con los tiempos de los verbos. Y ya habíamos hablado acerca de eso, que dice que sitúan las acciones en el tiempo, pretérito o pasado, el presente y el futuro. Entonces, recuerden que al pasado les había dicho que tratemos de decirle pretérito, porque es el otro nombre con que se le conoce, pero así ustedes lo van memorizando. Ya saben, cuando vean la palabra pretérito, habla de pasado. Y las formas personales, ya les había dicho, varían de persona, número, tiempo. Así que pueden ser en singular o en plural. Eso es, con respecto a lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Ahora, en la estructura del verbo. Vamos a ver ahí la estructura del verbo. Los verbos están formados por la raíz y la desinencia. La raíz es la parte del verbo que no cambie. La desinencia es variable. Muy bien. Bueno, entonces, este es un tema que ustedes ya conocen, porque ya hemos trabajado anteriormente con la raíz, los morfemas. Estamos trabajando desde la primera unidad. Pero aquí, en los verbos, se le llama desinencia a la raíz, que es la parte del verbo que no cambia. ¿Se recuerdan cuando trabajábamos esas partes en las palabras de la parte que no cambia y que era la raíz? Es lo mismo acá, en los verbos. Y la desinencia es la parte que vamos cambiando. Vean ahí en la página 157, por favor. En la página 157, en la parte de arriba, tienen ustedes un ejemplo donde dice estructura del verbo y aparece comprar. Y tiene la raíz con, que llega hasta la r, y la desinencia a. En este caso, el infinitivo, ¿verdad? El a, er, ir, que es la parte que va cambiando. Pero la desinencia siempre continúa. Bueno, mis amores, no me rayen en la pantalla, chicos, por favor. Bueno, entonces, aquí estamos. Bueno, tenemos acá ejemplo de los verbos, la raíz y la desinencia. Tenemos el ejemplo ahí de cantaba. ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? No. Entonces, la parte del verbo que no cambia es la raíz y la que cambia es la desinencia. Puede ser en el gerundio, es la parte, ¿verdad? El a, do, ir, el participio, el infinitivo, el ave, ir. Entonces, creo que ahí no hay mayor duda. ¿Para ver la voz? La primera hora es en la página 156, por favor, chicos, de su libro de comunicación y lenguaje. Ok, vamos a trabajar esa página. ¿Todos tienen esa página ahí? Sí. Bueno, entonces, vamos a trabajar en la primera. Entonces, el primer inciso, el número uno, ¿qué dice ahí, Fernando? Encierra los verbos en el siguiente fragmento, luego responde la pregunta. Mis, una cosita. Usted, yo creo que usted ya nos había pedido que termináramos la página y le enviáramos una foto. Sí, ya nos había dicho que no termináramos. En la clase anterior ya la habíamos trabajado. Sí, ya nos había pedido hasta el inciso 3 y terminar el inciso 3. Sí, solo nos teníamos, usted dijo que teníamos que terminar el inciso 4 y el inciso 5. Ah, bien, entonces, ahí ya vamos bien en esas partes, solamente, ah, sí, esas ya las trabajamos en el inciso 4, donde dice, escribe de nuevo la siguiente nota, sustituye los verbos en infinitivo por formas verbales con el número y la persona que corresponda. Entonces, ahí tiene, ahí, solo quiero que me digan, ¿cuál fue el cambio que hicieron ustedes? Como ya lo tienen hecho, solo es de decirme, ¿qué verbos fueron los que cambiaron? Estamos. ¿El infinitivo por el número y la persona que corresponde? Yo puse, estamos, veamos, estamos, ajá, sí, porque es yo y yo, a nosotros, estamos, a nosotros, no gustar, ¿por qué verbo cambiaron? Veamos, veamos, chicos, porque a nosotros nos gusta, a nosotros nos gusta, y después dice, los carros correr, ¿por qué cambio lo hicieron? Los carros corren demasiado, los carros corren demasiado, y la vida, esta palabra, ser muy ruidosa, porque es lo que pasa, ¿la vida es muy ruidosa? La vida es muy ruidosa, entonces, dice después, nosotros desear vida tranquila, ¿por qué verbo cambiaron? A ver, Emilio, ¿por qué verbo cambió ahí? Nosotros, disculpe, pero ese sí, no lo hice, porque no lo entendí, pero el otro también, ya lo hice, solo este cuadrito de sí, no lo entendí, mis. ¿Cuál? No lo he entendido ese. Bueno, entonces, ahorita, ¿pero ya entendió? No lo he entendido. Bueno, aquí lo que tiene que hacer en este párrafo es cambiar el infinitivo, es decir, todos los veros que terminaban en ar, er, ir, los tenían que cambiar por la persona o el tiempo adecuado. Por ejemplo, nosotros, desear vida tranquila no tiene sentido, ¿verdad? Porque eso de desear está mal, no tiene tiempo ni tiene persona. Pero si le cambiamos, ¿cómo quedaría? A ver, alguien que me diga, nosotros. ¿Cómo? Deseamos una vida tranquila. Nosotros deseamos una vida tranquila. Muy bien. Ahí ya le damos el tiempo y la persona. Estamos hablando de nosotros y estamos hablando de un futuro, que es deseamos. Muy bien. Entonces, en base a esto y lo que ustedes trabajaron ya en la página 156, donde se ve que cambian los verbos infinitivos, gerundio, participio, los están cambiando por verbos con tiempo. Pasados en esto, vamos a pasar a la conjugación de los verbos. Estos, estas conjugaciones de los verbos, ustedes ya han estado trabajando desde segundo primaria. Entonces, es de recordar algunos elementos nada más, que es la conjugación. ¿Nos puede leer ahí, por favor, Ana Lucía? Muy bien. Entonces, en la conjugación, quiere decir que no pueden haber únicamente grupos infinitivos o con gerundio o participio, sino que tienen que tener siempre un tiempo, la persona y el número, cuando ellas son conjugados. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso de conjugar? Cuando a ustedes les dicen, vamos a conjugar un verbo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si yo les dijera, vamos a conjugar el verbo caminar, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que hacían cuando les decían? ¿Cómo? ¿Cómo? Es ponerle modo de acuerdo al verbo, la persona y todo. Si yo le dijera, vamos a ver aquí, Sebastián, si yo le dijera algo, conjúgueme el verbo correr, ¿qué tendría que hacer? No lo escuché bien. Si yo le dijera a usted, ¿alguien recuerda? Miren, no se preocupen, esto es lo que se recuerden, no es que lo tienen que saber, es solo para saber qué tanto recuerdan ustedes. Miren, mis amores, tenemos, cuando se dice que vamos a conjugar un verbo, es decir, que lo vamos a poner en tiempo presente, pasado y futuro, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo les dijera a ustedes, vamos a conjugar el verbo correr, entonces quiere decir que ustedes van a tener que poner el verbo en presente, en pasado, corrí. Ah, entonces, por ejemplo, el verbo correr, ¿cómo quedaría? En presente. Corrí y correré. Corrí. Corrente, ¿cómo queda? Corro. Corro. Pasado, corrí. Corrí. Y en futuro, correré. Correré. Muy bien, entonces esos son los tiempos de un verbo. Antes de pasar a las formas simples y compuestas, quiero que me escriban ahí en su cuaderno. Todavía no trabajamos formas simples y compuestas. ¿Me van a escribir en su cuaderno? Me escriben tiempos del verbo. Rodrigo, ¿está escribiendo mi corazón, lindón? Escriba, por favor, tiempos del verbo. Y me escriben presente, pasado y futuro. Bueno, entonces, ¿ya escribieron el título? Tiempos del verbo, título, presente, pasado y futuro. Ahora quiero que escojan dos verbos, los que ustedes quieran, y los van a poner en presente, en pasado y en futuro, en los tres tiempos. Hay más tiempos. Teacher, teacher, solo que... ¿Qué me dijo? ¿Qué dijo? Es que fui a buscar mi cuaderno, que no lo tenía aquí. ¿Ves cuántos verbos hay que poner? Tiene que escribir de título, tiempos del verbo. Sí, ¿y cuántos verbos hay que poner? Presente, pasado y futuro. ¿Qué me preguntó Sebastián? ¿Cuántos verbos vamos a poner? Dos verbos por ahorita. Dos verbos, los que ustedes quieran, y los van a escribir en presente, pasado y futuro. Menos el verbo correr, porque ya lo hicimos acá. Entonces, escojan dos verbos que ustedes quieran. Sí, yo cuando ya lo puse, usted me dice que ya no se puede eso. Ahora tendré que poner tres. Bueno, pero este es más fácil. Entonces, el que termine, me dice qué verbos fueron los que... ¿Y de qué tiempo? Lo van a hacer en tiempo presente, pasado y futuro. Sí, ya lo terminé. ¿Ya? ¿Qué verbos escribió? Sí, bien, pasado, corrí, presente, corro y futuro, correré. Y el otro es, pasado, pinté, presente, pinto y el futuro, pintaré. Pintaré. Muy bien. Solo que recuerden que les dije que el verbo correr no, porque era el que ya habíamos dado el EGEM. Sí, ya terminé. A ver, compártanlo, por favor. Sí, ya terminé. A ver, ¿qué es? El EGEM. ¿Le voy a decir otra vez? Salté, saltaré, no, salte, salto, saltaré. Ajá, muy bien, excelente. Solo Eter no la escuché bien. Salte, salte, salto y saltaré. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. A ver, Daniela, díganos y después nos dice lo suyo, CETE, por qué no. Comer. Daniela. Comer, puse el verbo comer. Comí, comó, como y comeré. Sí, muy bien. Trabajar, trabajé, trabajo y trabajaré. Muy bien, excelente. Ahora, siguiente. Camino, caminé, caminaré, nado, nadé, nadaré. Muy bien, excelente. Sí, yo puse nadé, nadó, nadaré, compré, compró y compraré. Excelente, muy bien, Carlos. José, ¿ya terminó? A ver, compártalo. Puse el verbo abrir mi pasado, él abrió, presente, yo abro, futuro, yo abriré. 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 Muy bien. Solo, chicos, recuerden que los verbos futuros y pasados van tildados. Abriré. Están tildados en la última vocal. Porque si no, va a decir, abriré. ¿Sí? Entonces, recuerden eso, por favor. Siempre tienen que estar tildados en la última vocal. Futuro y pasado. Ya terminó, Luis. ¿Ya terminó, Carla? A ver, compártalo, por favor. También puse, perdón, comí, en presente puse como, y en pasado puse comía, y en futuro puse comeré, y también puse muerdo, y en presente puse muerdo, y en pasado puse mordí, y en futuro puse morderé. Muy bien, excelente. Recuerden, siempre tildado. Gerson, ¿quiere compartir sus verbos, por favor? Yo puse estudié, estudio, y estudiaré. Muy bien. Y también puse investigué, investigaré, y investigo, e investigo. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, solamente no lo van a compartir todos los demás, porque si no, no nos va a dar tiempo. Ahorita, estos son los tiempos más fáciles, ¿sí? Pasado, presente y futuro. Eso es lo más fácil que nosotros podemos tener. Y en las formas simples, que son las que ustedes están trabajando, dice que constan de una sola palabra, que es lo que ustedes acaban de trabajar. Por ejemplo, el verbo correr. Corre, corre, corrió, correrá. Este es con el, con el, se me fue la palabra, mis amores. Con el pronombre personal, él. Él corre, él corrió, él correrá. Recuérdense que siempre tienen cada una de las formas personales. Que pueden ser yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellas, ellos. Que son los que vemos ahí, que son las formas personales. Y tenemos aquí, corre, corrió, y correrá. Más adelante vamos a ver las formas compuestas. Son un poquito más, un poquito más complicadas. No mucho, pero, eh, son sencillas realmente si les van poniendo atención desde el principio. Entonces, lo que van a hacer esta semana, los que ya terminaron la página 156, me las van a mostrar. Los que no me la han enviado, me la van a mostrar para que yo vea que ya la terminaron. Sí, también. ¿Ya se la envió? Ajá. Sí, por eso les digo, los que no, los que no la hayan terminado. ¿Cuál mes? Me la muestran. La 156. Los que no están, ahorita la voy a ver. Y les pongo acá, de que ya la han mostrado. Bueno, me escriben ahí, por favor. Este va a ser un ejercicio para la siguiente semana. Entonces, si pueden, lo terminan ahorita. Si no, será la siguiente semana. Escríbanme ahí en su cuaderno. Ejercicio. Escribir. Espérame, Miss. Ajá. Sí. Ejercicio. Escribir. Dos verbos. Dos verbos. En los tres tiempos simples con cada persona. O sea, lo que ustedes van a hacer es escribir. Por ejemplo, yo corro, corrí, correré. ¿Sí? De ahí. Tú corres, corriste, correrás. Miss. Miss. Y él corre, corrió, correrá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Con dos verbos. Pero, Miss. Con todas las personas. Miss, yo le voy a hacer eso. Así, ve. Así, así va a estar el cuaderno. Esperen, déjenme ver porque no lo miro. ¿Cómo? El cuaderno hace así, miren, Miss. Y se lo voy a hacer por la tabla. Ah, va. Está bien. Ajá. Lo pueden hacer. Entonces, como se les facilita ahorita hacerlo, solo dos verbos nada más. Con las personas. Ya remené la página. Él, nosotros, ustedes o ellas. ¿Sí? Y le van a poner en presente, pasado y futuro. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Rodrigo? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí, ya lo hicimos en la página 158, lo que decía aquí. Bien. ¿Dania? ¿Está claro lo que tienen que hacer mi corazón? ¿Sí? Sí. ¿Dania? Bueno. ¿Todos? ¿Está claro? Sí, Miss. Aquí está la página. Miss, mira, acá está la página. Mira, Miss. Yo voy a hacer. Los que no me han enviado. Los que no me han enviado, pues la muestran ahorita. Miss, 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 Miss. Muy bien, Lucía. Mi puñete. Y igual, eso recuerden los que no me lo han enviado. Los que ya lo enviaron, no hay problema. ¿Sí? ¿Sí, Dania? Ah. Muy bien. Excelente, Dani. Los que ya me lo están mostrando ahorita. Carla, ya. Gracias. Ya no me envíen el correo porque como ya lo tengo registrado. Rodrigo, quiero ver la página de su libro, por favor. Wilson, ¿qué se me hizo? Sí, también. 56. Página, la que ya habíamos trabajado, la que le faltaba determinar. Sí, mi hijo. ¿Cómo piensas que ya se la envié? Muy bien. Muy bien. Entonces, mis amores, esto es lo que estábamos de trabajar ahorita. Bueno, el día martes nos volvemos a ver con comunicación y lenguaje. Entonces, tenemos acá los ejercicios. Ya hemos trabajado con el lenguaje. La página 154, que fueron los que hicieron. Y la página 156, igual escribir los verbos del cuento. Es en el número 3. Y así vamos a quedar para esta semana, entonces. Bueno. Con eso terminamos. Yo hoy paso los, el registro de los que ya tenemos. Y vamos a dar por concluida ahorita. Y nos volvemos a reunir ahorita ya para... Igual recuerden que seguimos acá. Tengan ahí a mano. Ahorita nos volvemos a conectar. Y aquí, ahí nos volvemos a ver ahorita. Ahorita nos volvemos a conectar.